¡Venidos! 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 Ella dice que, pues, van a seguir haciendo pedacitos y eso, mi compañera, mi casa. Entonces, creo que la señora no entiende la pobreza del pueblo, no entiende la necesidad de la gente. Creo que ha nacido en pañales de seda, yo creo, porque no ve la necesidad de la gente. Creo que nada más se ve ella a sí misma reflejada quién es ella. ¿Quién es? ¿No se puede instalar el domingo? Así es. Si no, ya veremos dónde instalarnos. El parque Juárez está grande. Los cuatro de acá están grandes. Ok. Ella dice que usted ya firmó un documento en donde se aceptaba la reubicación. No, 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 no. ¿Pidió el perifoneo? ¿Pidió el volanteo? No, 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 nada de eso. No, no es cierto. No. No, 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 no. No he firmado nada para aceptar. Eso es una gran mentira. Se aceptó que si se iba a reubicar era una parte y que teníamos que llegar a buenos acuerdos en donde el área tenía que ser de acuerdo a las necesidades de los compañeros. No era todo el mercado que se iba a reubicar en ese momento. En ese momento, pero que arreglaran las limeses que había con los vecinos, pues los vecinos de aquella zona se oponen a la reubicación porque ya existe un tianguis. Y que hablaran con la otra dirigente también. No se ha firmado ni hasta este momento algo que yo ya haya aceptado. Si ellos cumplían con esos requisitos, a lo mejor movíamos un tramo. Un tramo, no todo. Ok. ¿No temen que se llegue a dar un enfrentamiento entre los trabajadores, los inspectores de comercio y los vendedores? Pues yo creo que lo primero es que no caímos el día domingo porque a eso fueron a provocarnos, a que cayéramos. Porque ellos se instalaron desde el día sábado. El sábado a las cinco y media de la tarde ya estaban llegando con la maquinaria pesada, los carros de volteo, atravesándolo a los compañeros. No nada más afectaron a los vendedores del tianguis, porque ellos se ponen desde el domingo. Afectaron a los vecinos que viven ahí porque no pudieron salir con sus vehículos. Por eso los vecinos se molestaron y salieron molestos porque no podían salir con su vehículo. Estuvieron que salir caminando. Y contamos con el apoyo de los vecinos que existen ahí en la zona. Ya se le dijo al maestro Hipólito que se cuenta con el apoyo de los vecinos. Ok. ¿Ahorita qué procede? ¿Van a hacer el plantón y qué más sigue? Pedimos que el ayuntamiento nos reciba, que nos atienda y que atienda nuestras peticiones. Hacemos un llamado al alcalde para que nos atienda y que nos reciba y que resuelva este problema. Ok. ¿Se van a quedar aquí en el plantón? Aquí nos vamos a quedar. ¿Cuántos vendedores son los que lo acompañan? Pues no lo sé. Echate un rojeada, la verdad. No te lo sabría decir. ¿Van a bloquear? No. No, no, porque sería también estar afectando a terceros y que no se vale de eso. Son gente también que necesita trabajar y que tiene que llegar a sus trabajos y los taxistas que tienen que trabajar. ¿Sale? No vamos a ponernos en el parque y en donde no disturbemos a los demás. ¿Sale? No, gracias a ustedes. Gracias.